Tres años y medio pasado, así es. ¿Y cómo era? Por cuatrimestres. ¿Y qué tiempos tenías así de vacaciones? Entre cuatrimestres tenía nada más de semana de vacaciones. El problema conmigo es que yo me alargué un poco y me salió una vez por el portendero. ¿Y qué tiempos tenías así?